Muchas gracias, presidente. Haz que nada agradecer el diálogo que nos da ahora la Secretaría de Cultura. Durante la campaña del presidente López Obrador, estuvo diciendo sobre la descentralización de las secretarías. En Tlaxcala nos congratulamos de que la Secretaría de Cultura iba a ser trasladada hacia las oficinas de allá. Tan es así que el gobierno del Estado les dio en como dato lo que antes era el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Unas instalaciones muy bonitas y que están muy ad hoc para lo que es la cultura. Ahí estaba antes la Casa de la Música, la Casa del Artesano. Tlaxcala es por tradición la cuna de la nación, es un estado con mucha tradición cultural, tiene mucha historia antropología y demás. Y resulta que hasta la fecha, después de siete, de ocho meses de haber decidido esto, la Secretaría de Cultura fue la primera en tener oficinas por la Nación de México, que fueron estas que se ven como dato. Esto fue a partir del 10 de enero de este mismo año. A ocho meses solamente se encuentra trabajando directamente en la Secretaría un personal que es de comunicación. Actualmente se encuentra personal de lo que es el INAT Tlaxcala, se encuentra un poco de personal de lo que es el ITC de Tlaxcala, y son unas instalaciones muy grandes que siguen realmente en desuso. La pregunta es, ¿seguirá siendo la sede de Tlaxcala solo una fachada para decir que se cumplió con el compromiso de la descentralización o realmente se va a trasladar la Secretaría de Cultura a Tlaxcala? Esa es la pregunta como tal. ¿Y para cuándo va a ser y cuándo es realmente ese traslado? Gracias, diputado, por su pregunta. Hemos tenido el gusto y el honor, como usted dice, de que Tlaxcala nos reciba, de que Tlaxcala abra sus puertas y nos dio este inmueble histórico que fue preparatoria, que muchos estudiaron ahí la preparatoria. Como usted sabe, la descentralización, y bien lo dijo, es un compromiso de toda la administración pública federal, es un proceso en marcha, es un proceso que se inició en el caso de cultura desde el principio de la administración, desde diciembre, enero, hemos estado trabajando en Tlaxcala. El trabajo sustantivo se lleva a cabo allá, desde luego que en este gran inmueble que usted menciona, pero también en los 60 municipios de su estado. Avanzamos en un proceso paulatino de reubicación de áreas administrativas. En un inicio de la prioridad para nosotros ha sido atender las necesidades culturales de la comunidad tlaxcalteca, también hemos escuchado a muchas de las manifestaciones y proyectos culturales que tienen intención de crecer, gracias a que la Secretaría de Cultura esté ahí. La gran infraestructura que se tiene en esta ciudad, pues opera de manera, en la ciudad capital, opera de manera cotidiana y tiene un proceso, cada una de las áreas de cultura para estar presentes en cada una de las áreas de la Secretaría de las Direcciones Generales, tienen un proyecto emblemático que los va a ir acercando y trasladando cada vez más a este estado. De manera permanente estamos en 20 municipios del estado, no solamente en la ciudad de Tlaxcala. El Centro Cultural Helénico, que nunca salía de esta ciudad, de la calle de Revolución, en donde están los teatros, tiene ya trabajo en 11 comunidades a nivel de descentralización y de redistribución de riqueza cultural. Por primera vez hay programación y es Tlaxcala sede del Cervantino. Estarán, pues, programa muy importante del Cervantino dentro de la ciudad. Por solamente mencionar alguno, el 19 de octubre, Sara Varas, una de las bailadoras más importantes flamencas de España, se presenta en la Plaza de Toros de Tlaxcala y hay otra tanta programación que les estamos entregando. Tanto Profest, como Paise, como PacMIC, todos estos programas también se difundieron de una manera muy grande en Tlaxcala y, bueno, he estado recorriendo el estado también con comunidades artesanales que son muy importantes en el caso de derechos colectivos, pues, el caso de Contla y de los altilleros de Contla que mucha gente ignora que son justamente del estado de Tlaxcala, pues, es una de las comunidades que estamos también apoyando y hay una escuela que ya se fundó ahí, es la primera, digamos, espacio descentralizado que tiene el Centro de Cultura Digital, que es la Colmena, que es una escuela de cultura digital. Grace Quintanilla, Grace Quintanilla empezó con este proyecto, pero falleció a inicios de esta administración. Y tenemos un proyecto muy importante con el Instituto, con el INERM, para justamente conmemorar estos 500 años. Tlaxcala tiene un papel fundamental en la historia de México y en estos momentos hay que recontar esta historia y va a haber una exposición que ocupe gran parte de este edificio al que usted hace referencia y otros dos museos regionales. La colaboración es permanente, no solo con el gobierno del estado y con el ITC, sino también con las comunidades. Hay otra línea de trabajo muy grande en Ixtenco que tiene que ver con cultura alimentaria. Tlaxcala es un estado que tiene mucha conciencia sobre la cultura alimentaria, sobre el maíz criollo y sobre la defensa, bueno, tierra de pan de maíz. Este programa de cultura alimentaria con el que no contaba la secretaría se desarrolla justamente en el estado de Tlaxcala. Este es un proceso que se llevará a cabo. Yo puedo decirles que es un privilegio estar en Tlaxcala los días que tengo oportunidad de estar ahí. Y que todas las áreas de la secretaría tienen ya el mandato en la instrucción que están dando seguimiento a las dos subsecretarias para que cada vez más la actividad sustantiva y la actividad administrativa de la secretaría pueda estar reflejada en este proceso. Para dar respuesta a los comentarios de la licenciada Alejandra Frausto tiene la palabra el diputado Carlos Carrión Mejía del Partido de Acción Nacional hasta por dos minutos, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, Tlaxcala tiene mucha tradición, es la ciudad del pan del maíz, tenemos mucha tradición, tenemos cultura, tenemos tradiciones y demás, pero la pregunta va enfocada a un tema. Aún siguen siendo las oficinas principales de cultura estando en la Ciudad de México, en Arenal 40. Usted comentó que iban a despachar ustedes personalmente allá en Tlaxcala, por eso fue el cambio de la sede. La pregunta es, ¿sí se va a dar ese cambio donde usted va a despachar en Tlaxcala? Yo tuve la oportunidad de, bueno, una mala experiencia al ir a las oficinas allá en Tlaxcala a entregar documentación y precisamente este chico que es de comunicación social me dijo que ni siquiera pudieran recibir correspondencia, que le tendría que tener a México. Entonces, eso ha pasado mucho, de mucha gente que todavía da por hecho, o ya da un hecho que está en Tlaxcala. Y eso luego es un tema personal que me pasó y que tuve que llevar la correspondencia aquí a las oficinas de Arenal. Entonces, la pregunta es tal cual, ¿sí se va a dar ese cambio donde usted va a despachar en Tlaxcala o solo va a ser una sede? Porque ahorita tenemos, también hablamos del tema de la austeridad, entonces tenemos un inmueble desocupado, que bien no pueden utilizar las tlaxcatecas para otros temas, tenemos oficinas de la Secretaría en el Arenal, en Reforma, en el Palacio de Bellas Artes, entonces no vemos realmente que se esté haciendo un ahorro al tener estas instalaciones en Tlaxcala desocupadas y aquí tener tres sedes en el Estado, digo, perdón, en el Estado de México. Entonces, creo que sí es importante saber para los tlaxcatecas si realmente se van a trasladar para allá las oficinas. Muchas gracias. 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 Gracias.